Willow, no, Willow en el anterior era la mejor, o sea, era la mejor en cuanto a porcentaje de winrate, era la que más... Es que pasa que Drogos, vaya, Willow en el anterior hasta lo podías jugar en cualquier mapa, o sea, incluso veía gente que se la llevaba a mercado sacando snipers y la llevaba a mercado y jalaba. ¡Qué buena! ¡Muy, nice! ¡Niceo, niceo! ¡Oh, se están empezando a caer los FPS, tengo que reiniciar ahorita el juego! ¡Cosas de Paladins! ¡Cosas de Paladins! Menciona un juego que tienes que reiniciar para que te ande mucho mejor, Paladins. ¡Ah, verdad que tú vas más llenos! ¡Muy llenitos! ¡Puedo entrar, déjame entrar! ¡Uy, fíjate, adelantarse de la madre! ¡Te regalaste! ¡Ah, qué buena! ¡Waah! ¡Se está yendo a la mierda el juego! ¿Me va a ulti? ¡No! No me di cuenta que había volteado. ¡Woohoo! Bueno. No sé cómo pasó, pero bueno. Ah, solo ulti el camp, ¿verdad? ¡Ya! Le hago el viernes, le hago el viernes. Dejen de llorar. ¡La noche de terror! ¡La noche de terror! Pues es que a la gente le gusta el terror. Le gusta verme sufrir, que no se hagan... ¡Uy, se me explica! ¡Uy! ¡Malditos! ¿Quieren verme sufrir? ¡Ay! ¡La noche de terror! Si toda la vuelta y la manita me lo siguió, desgraciado. Un... Lo que puedes hacer con mí, por ejemplo, es... ¡No! ¡Ah! ¡Se mamaste! Lo que puedes hacer con mí, por ejemplo, es... Siempre que levantes a alguien, ponte así debajo de él. O sea, pero justo debajo. Y no te va a poder pegar. ¡Pero! ¡Aguanta, Rorick! ¡Dejen de joder la vida, perros! ¡Uy! ¡No! Justo tenía... ¡Puta mal! Estaba haciendo tiempo para agarrar ulti. ¡Aguanta, Rorick! ¡Aguanta, Rorick! ¡Ten ulti! ¿Si pueden aguantar ahí? ¡Sí! ¡Ten ulti! ¡Ten ulti! ¡No! ¡No puedo entrar! Ok, salió un pollo más de lo que esperaba. ¡Arriba va también! ¡BK es peligroso cuando tienen la maleta del T de Furia! ¡Es un dolor de...! Odio cuando se me juntan los dos, porque no le doy girar el que debería. ¿No vas? ¡Me voy a quedar contigo, fundi! ¡Me caí, me caí, me caí! ¡Uy, qué alejo! Oye, tío. Tengo un imán de rayos, tío, siempre. Me pega todo. ¡Ay, güey! ¡Puta madre! ¡Ese compa ya está muerto! ¡Uy, se estepó! ¡Puera atrás! ¡Puta! ¡Ah, qué buena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, va a todo eso! ¡Uy, que la! Estas surtis vergas para... ...subir. ¿Quién dijo que si no tenía verticalidad? ¿Qué? Solita, solita, mija. Solita, mija. No sé qué. ¿Por una partida con... No sé otra. Bueno, se fue. Ya la otra vez. Hace tiempo... ...estuve rankeando con ellos. Con el Luxie también rankeé una vez. Hasta lo subí en... ...a YouTube. ¡Uy, qué la furia! ...es que no capturamos nada. ¡Ay, güey! Es que no capturamos nada. ...que es... ...seguir tanque de daño juntos. Tengo que acompañarme cercano. ¡Uy, papá, te bendice! ¡Uy! ¡Te bendice, mi beca! ¡Vamos, mi beca! Pepper, tal vez. ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Defendido muy bien! ¡Ojalá si fuérmano para... ...tapturar! ¡Pobre As! ¡Está completamente sola! ¡Uy, uy, uy! ¡No lo que no me dio! ¡Si me ve! ¡Me mata a ese furia! ¡Uy, bueno! ¡Z1 contra Jorge Dragones! ¡Jorge Dragones! ¡Dios! ¡Jorge Dragones! ¡Z1 todavía no nacía y Jorge Dragones ya andaba rompiéndolo en sismo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Va para allá, va para allá! ¡Tres con... ...con mi waifu! ¡Con mi waifu, demonio! ¡Mi waifu yander, eh! ¡Demonio! ¡Qué lol! ¡No, se nos pela! ¡Puta madre! ¿Cómo se pela esa furia? ¿Pero no le terminó y sigue viva? ¡Mira! ¡Entra, sale! ¡Como su casa! ¡Ya quise hacer eso yo con... ...hasta con un tanque! ¡Ok, gracias! ¡No! ¡No! ¡Ay, mierda! ¡Ganamos! ¡Buena! ¡Mira, te voy a pasar un meme bien chido! ¡Esa furia entraba! ¡Se pintaba las uñas! ¡Te hacía un café! ¡Se echaba una siesta! ¡Entraba el punto! ¡Bailaba así de mod! ¡Salía viva, no! ¡Yo sí quiero hacer eso! ¡Hasta con un tanque! ¡Me borra el equipo! ¡Y ella! ¡Entraba! ¡Salía el punto! ¡Escapaba! ¡Trescientos de vidas! ¡Salía! ¡Y seguía viva! ¡Muría primero la y nada que ella! Por cierto, antes de retirarme estoy haciendo un sorteo del pase de batalla actual para que participen el link está aquí en la descripción son seis ganadores de seis pases de batalla son seis códigos lo puedo usar tanto en consola y lo puedo usar también en PC si ya lo tienes lo puedes dar a un amigo lo puedes usar en otra cuenta como ya saben como es costumbre anuncio resultados tanto en vivo para que vean que es completamente legal en directo y también en Twitter para que estén al pendiente ahí de los ganadores les envío un correo a los ganadores y bueno si me responden dentro del tiempo establecido bueno ya les envío el código así para que estén al pendiente por favor del correo con el cual se registra porque siempre pasa que hay alguien que no no está al pendiente del correo y pues no le puedo enviar nada así que pendientes del correo si resultan ganadores cuando los anuncie link aquí en la descripción solamente tienen que hacer cuatro pasos para participar anímense anímense y bueno gracias por ver este video recuerda darle like para que YouTube me ayude a promocionarlo y también suscribirte si aún no lo has hecho que tengas un excelente día hasta la próxima gracias por ver este video Gracias.